Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy volvemos con This World of Mine Vamos con el segundo capítulo, el primer capítulo hicimos como un mini tutorial para empezar un par de días Y ahora ya vamos con el día 3, que ya vimos el último día que nos han asaltado por la noche Ya en la segunda noche ya nos han asaltado, para que veáis que aquí te atacan desde el minuto 1 Vamos, salvo la primera noche, que es de gratis, a partir de ahí te pueden atacar en cualquier momento Así que gente, vamos a empezar el capítulo Día 3 Es tremendo, eh Primera noche que te pueden atacar, pum, en la frente A ver Está encontrado lo que cogimos el último día, nos han asaltado, a ver que ha pasado Katia ha estado buscando suministros, esto es lo que hemos pillado Y alguien ha intentado robarnos, no parecían muy decididos, así que hemos conseguido ahuyentarlos Menos mal que íbamos todos armados Pavel ha sufrido heridas, pero los atacantes no han robado nada Deberemos poner más gente a vigilar Pavel que estaba vigilando, se ha llevado una herida leve Vale, esto no es excesivamente grave, así que ni tan mal No nos han robado nada y solo ha habido un herido leve Ni tan mal, esto luego a largo plazo se va a poner mucho peor, eh Así que hay que mejorar el refugio para evitar ataques Pero bueno, eso más adelante Nuestra primera preocupación ahora mismo es conseguir comida, o sea, conseguir producir comida de manera habitual Para poder mantenernos las tres personas que estamos aquí bien Y además luego pueden venir más gente, eh Así que venga, a ver si hemos conseguido las cosas necesarias Eh, lo primero, esta está con hambre y cansada A dormir, solo tenemos una cama todavía, vale Este va a ir a fabricar una cocina Porque tenemos ya que cocinar El día 3 ya hay que comer El día 1 y el día 2 podemos pasar Pero el día 3 ya hay que comer Entonces hay que hacer un fogón seguro Fabricar Lo pongo aquí en la cocina Y a ver, Pavel A ver si puedo hacer No sé si hacer una cama o tirar con una cama Vamos a aguantar de momento con una cama Porque tengo muchas cosas que hacer A ver, eh ¿Puedo hacer ya las trampas o no? No puedo hacer trampas Oh shit Vale, cagada Esta es una cagada muy grande, eh Me falta una pieza Y no puedo hacer trampa para animales pequeños Esto es porque no Eh, el primer día no tenía hecho El documento para registrar Todo lo que teníamos Y todo lo que me costaba cada cosa Entonces, la noche número 2 No hice bien las cuentas, vale Pero ahora ya he terminado un poquito Eh, el primer boceto del documento Ya voy a poder registrar bien todo lo que tengo Y esto espero que no me vuelva a pasar Quiero una trampa para animales cuanto antes O sea, lo prioritario ahora mismo es comida Comida, comida, comida Para la comida que hace falta Un fogón para cocinar Que ya lo estamos haciendo Eh, trampas para animales Se pueden poner dos Y hay que hacer las dos Cuanto antes Tener las dos puestas cuanto antes Porque esto tarda en generar comida, vale Entonces hay que hacer dos trampas de animales cuanto antes Que para hacer esto además Hay que mejorar el taller Que ya lo hemos mejorado el último día O sea, hay que hacer muchas cosas antes de empezar a generar comida Hay que mejorar el taller Hacer el fogón Dos trampas para animales Luego hace falta también Un colector pluvial Que podría ir haciendo ya Pero bueno, esto no corre tanta prisa Y también hace falta Eh, combustible Cada vez que cocinemos vamos a gastar combustibles Y ahora mismo tenemos cero Por cierto Podría quemar los libros que tengo Para hacer combustible Pero bueno, cuando ya vaya a cocinar ya lo haré Y esos son los ingredientes para cocinar Combustible, agua y carne Con esos tres ingredientes ya podemos cocinar Entonces necesitamos generar de esas tres cosas Vale, pues de momento no voy a hacer nada Voy a ahorrar materiales Podría hacer alguna cosilla Pero... Si hago la cama Es que me quedo casi sin madera Porque tengo 10 maderas Y esto gasta 8 No quiero hacer nada Que evite que pueda hacer esto Así que no voy a hacer absolutamente nada Tenemos uno en la cama Que es un poco incordio Porque tenemos ahora mismo Cansados a Pavel y a Katia Katia está ahora descansando Cuando esta está ya en pie Pondría a dormir a Pavel Y Katia irá a comer ¿Vale? Este no está cansado Porque está dormido en la cama por la noche Vale, ya podemos cocinar Entonces... Ah, pero tendré que hacer primero Aquí lo vais a ver Cocinar Para cocinar hay O alimento cocinado único O doble El doble es Uno de carne y uno de verdura Y el único es Solo uno de carne Y ambas gastan Agua Y combustible Y esto es poco Porque tenemos a Bruno Si no teniésemos a Bruno En vez de 3 de agua Y uno de combustible No me acuerdo cuánto era No sé si eran 6 de agua Y 2 de combustible O algo así de normal O sea, si voy con otro personaje Bueno, os lo voy a enseñar Voy a ir con Pavel Para que veáis Cuánto cuesta cocinar Con otro que no sea buen cocinero Vamos a darle a cocinar con Pavel Obviamente no voy a cocinar Pero para que veáis el coste Mira, 5 de agua Y 2 de combustible Si no tenéis a Bruno Y el doble es 6 y 2 O sea Vamos a ahorrar muchísimo agua Y muchísimo combustible Teniendo a Bruno O sea, para que veáis Lo bueno que es Bruno ¿Vale? Entonces cogemos a Bruno Y voy a hacer Primero combustible A partir de libros Yo creo Voy a quemar un par de libros Voy a dejar uno todavía Aunque es que voy a necesitar Tienen que comer los 3 ya O sea que Eh Sí, voy a hacer Voy a quemar un par de libros Fabricar Luego voy a quemar el tercero Es que A ver si viene ya el comerciante Es que tiene que venir ya Que el día 2 no vino Tiene que venir ya El comerciante Y si viene el comerciante Igual le compro combustibles Vale Bruno A cocinar Venga Voy a ir cocinando ya esto Y a ver si Katia Descansa Sigue sin venir El comerciante Madre mía Es que lo necesito ya Eh Urgentemente Bueno a ver Fabel Vete comiendo Aquí viene Este es el comerciante Pues entonces necesito Que esta se despierte Tengo cosas que cambiar Sí porque tiene que ir A negociar Katia A ver Puedo esperar un poco A que esta despierte Por si sola Pero no sé si se va a alargar No sé si había O sea no sé si esperaba Todo el día Aquí o no Va venga Vamos a ir Vamos a despertarla A ver A ver Mira lo que he traído Vamos a comerciar Vale a ver Primer comercio A ver Que conseguimos Lo que quiero es Eh Piezas Oh yeah Voy a poder hacer una Vale una pieza seguro Bueno voy a coger Cuatro piezas Para tener de sobra Que es una pila O sea Para comerciar Voy a intentar Llenar todo esto Que es todo lo que me puede dar Y luego ya veremos Que le doy Cuatro piezas Así puedo hacer Trampa para ratones Y luego pues Hombre comida Está bastante bien Pero es muy caro Verduras Igual es más barato O sea Verduras más barato Seguro Voy a coger Creo que verduras Para tener más raciones Quiero mucho combustible También Bueno Cuatro de combustible Por lo menos Es que tampoco quiero Llenar una pila Con solo un combustible Filtros No Libros Libros Podría estar bien Para luego quemarlos Para mi es como combustible También Pero no se Voy a pasar Agua No cuesta casi nada Igual cojo el agua Y ahora ya empiezo A coger materiales Y madera y tal Estas de comida Me gustaría cogerlas Pero es carísimo esto Voy a cogerlo A ver cuánto me costaría esto Y voy a empezar a darle Todo lo que tengo Los juguetes Las joyas Y es que no tengo más Medicamentos Con eso no vale algo más Otro medicamento Vale Mi oferta es la leche Pues igual sí que cojo todo esto Y ahí Ahora puedo ir añadiendo Más cositas Como madera Más madera Más madera Y le quito la joya Con eso no vale Algo más Si le quito un juguete De acuerdo Trato hecho Con eso no vale algo más Vale Pero espera Voy a quitar dos maderas Y voy a añadir un poquito De A ver voy a quitar otro juguete Y voy a ir quitando De aquí No Que no encuentro El punto óptimo De equilibrio O sea Es que si le doy Un segundo juguete Creo que le estoy ofreciendo Demasiado Para lo que le estoy pidiendo Y si le doy uno menos No me llega Entonces No sé muy bien Cómo hacerlo Le doy algo de azúcar Para compensar En vez de un juguete Eso sí puede estar bien A ver cuánto azúcar Me tendría que gastar El azúcar sirve Para luego fabricar alcohol Que nos va a venir bien A futuro Pero ahora mismo Podría pasar sin ello Yo creo Vale Te voy a dar algo de azúcar De acuerdo Trato hecho Con uno de azúcar Ah vale Entonces vamos a poner aquí más Más componentes O más madera Más madera yo creo Y damos más azúcar todavía De acuerdo Trato hecho Vale Pues está bien así Yo creo que está bien así Vale Yo creo que este Este acuerdo está bien Es mucha comida Cuatro de comida Una de verduras Que con esto puedo hacer Mejor comida Bastante agua Pero no tener que gastar Tanta agua Para hacer la comida O sea Todo esto Casi todo es para comida Para comida Para comida El agua es para la comida El combustible para comida Luego esto Para hacer la trampa de ratones Que me hace falta Para conseguir comida O sea Todo orientado A conseguir comida Vale Trato hecho Creo que ha sido un gran trato Y ya Vete a dormir Otra vez Bueno Espérate Ya dile Que se largue Que ya No nos interesa más Eso es Ya te puedes largar Hasta luego Podríamos haber negociado más Pero bueno Yo creo que con esto Ya era bastante Tampoco tenía ya Muchas más cosas que darle A ver Este Ya puede cocinar más Bueno Este que vaya fabricando ya La trampa para ratones Corriendo Y ahora La trampa de ratones Es el único mueble Que sí que hay que tener cuidado Donde lo ponemos Porque lo demás Da igual Vale Bueno La trampa de ratones También da igual Pero Hay que ponerla en un sitio Donde no vayamos a estar Normalmente Porque si la ponemos O sea Si yo la pongo Por ejemplo A ver Donde la podría poner Por ejemplo Si yo la pongo aquí Como por aquí Vamos a estar pasando Va a tardar más En capturar algo Vale Entonces hay que ponerla En un sitio Por donde no pasemos No sé si aquí abajo Que abajo puede ser Un buen sitio Aquí Está detrás de una puerta Está relativamente cerca O sea Quiero que esté Cerca de donde solemos estar Que es Estos dos pisos de aquí Pero no en estos dos pisos O sea Cerca pero no aquí Y este puede ser Un buen sitio Porque es una habitación aparte Está como en un sótano Me gusta Vamos a colocarlo ahí Lo coloco Vamos Este Que vaya cocinando ya Tenemos Para hacer Tenemos Tenemos verdura Sí Voy a hacer una de estas Y ya está Fabricar Hay que intentar Hacer siempre Toda la comida Que se pueda Porque la comida No te la pueden robar O sea Una vez que está cocinada No te la pueden robar Y además No se echa a perder Y nada O sea Que dura todo lo que queramos Mira Este ya se ha despertado Tiene hambre Pues que vaya a comer Katia Y este cuando termine De poner la trampa Que se vaya a dormir Vale Ya tenemos la trampa Y aquí En la trampa Hay que poner un cebo Entonces tenemos que gastar O carne cruda Bueno Esto ni de coña O sea Una carne enlatada Ni de coña O fertilizante Así que vamos a poner Carne cruda Fabricar Y ya está Ya tenemos la trampa puesta Salgo por aquí Voy a cerrar la puerta Para que No se Para que las ratas Puedan entrar ahí bien Y no se No se asusten Porque hay ruido Y este ya a dormir Que tiene que descansar Y está herido también Vale Ya el buen cocinero este Pues no tengo mucho más Que hacer con él Ni con Katia Ya que duerman Y a ver si puedo fabricar Alguna cosa más Pero vamos Lo dudo mucho A ver si puedo hacer un cuchillo No, no tenía piezas de armas ¿No? Creo que no puedo hacer Ningún cuchillo Debería que hacer un cuchillo En cuanto En cuanto se pueda Necesito piezas de armas A ver que otras cosas Podría hacer Mejorar el taller de metal También sería muy importante Pero de esto ya me falta De todo Madera Componentes Y de todo De aquí Me gustaría hacer Otra tampa para ratones Pero también me falta de todo Me faltan sobre todo Piezas Es lo que más me falta También un colector pluvial Esto me faltan componentes Total que me falta de todo Pues mira Por hacer algo hoy Igual hago la radio Que viene bien tenerla ya Yo creo que sí Venga, sí Vamos a fabricar la radio La voy a poner por aquí Venga Ponemos la radio Y la radio nos va a servir Para ver Qué está pasando En la ciudad Es que es importante Saber qué está pasando Por si Pasa cosas chungas Sobre todo para cuando Falta algún Alguna cosa O sea Hay escasez de algún recurso Para evitar comprar Ese recurso Cuando hay escasez Y venderlo Si es que lo tenemos Pues venga Radio hecha Y para mejorar Un poquito la moral Vamos a sintonizar Por aquí A ver qué noticias hay Por aquí suele haber Noticias del tiempo Los próximos días Deberán ser despejados Y cálidos Perfectos para un paseo En el parque Vale Así que sin problemas Con el tiempo El líder rebelde Nos pide que avisemos A los oyentes De que no crucen el frente Ok Pese a los contraataques Desesperados De los rebeldes Para levantar el cerco De Pogoren Pogoren es la ciudad En la que estamos Vale La ciudad sigue aislada Y las fuerzas del gobierno No permiten que llegue Ayuda a la ciudad Pues nada Que vamos a tener que aguantar Aquí un rato A ver si encontró la música Música clásica A ver Dejamos la música Y ya está Y a esperar A que llegue la noche Que ya queda poquito Este No sé si le va a dar tiempo A descansar Creo que a este Lo voy a dejar durmiendo Esta noche La noche 4 Este va a descansar Y el que va a hacer La guardia Va a ser el Bruno Sobre todo porque Es que está herido Necesito que se recupere Y no quiero gastar Medicinas Ni ventas Ni nada Tendría que ponerle Un vendaje Porque es una herida No es una enfermedad Para curarle Tendría que usar El vendaje Pero solo tengo uno Quiero ahorrarnos Siempre que se pueda Como es leve Si fuese herido grave Si que le habría puesto El vendaje Y esta está En perfecto estado Así que nada Esta noche Katia se va a rebuscar Bruno vigila Y esta que descanse Que se recupere Y hemos conseguido Bastante comida Con este primer comerciante Ha venido muy bien 4 latas Tenemos aquí Una ración más Ya hecha Y podemos hacer 2 más Y encima ya estamos Cazando por aquí O sea que Super bien Ya lo siguiente Que quiero hacer Es Lo de la lluvia Y más carne Y conseguir más carne Voy a apuntar Ya que estamos A punto que sea de noche Voy a apuntar Exactamente lo que tengo Ahora mismo En el almacén Para ver Que es lo que necesito Conseguir esta noche Para hacer todo Lo que quiero hacer En el día 4 Esto siempre hay que hacerlo Antes de que llegue la noche Saber lo que tienes En el almacén Y planificar Lo que quieres hacer Al día siguiente Para saber Que es lo que tienes Que farmear Así que voy a apuntarme Todo esto Vale pues ya lo tengo Apuntado Así que Vamos a tirar Para adelante Que se haga de noche Y a ver que ¿Por qué te levantas? Que no te levantes Idiota Joder se ha levantado el Pabel Le he dado click Sin querer Bueno da igual Se va a quedar Toda la noche durmiendo Venga vamos a acabar día De noche Ok Ahora Pabel a dormir Este a vigilar Y este a rebuscar Correcto Y ahora ¿A dónde vamos? Tenemos En la casa abandonada Ya tengo registrado Apuntado Todo lo que hay Todo lo que queda Después de todos Los dos Después de los dos saqueos Ya he apuntado Todo lo que queda Y Quedan muy poquitas Piezas Y ahora mismo Para lo que quiero hacer Que es Otra trampa Para ratas Un Un Recojedor de lluvia Y un cuchillo Para el cuchillo De hecho Creo que el palo De la lluvia Tampoco Si es solo Por la trampa De ratas La trampa De ratas Necesito Diez piezas Y aquí En esta casa Yo ya sé Que hay solo Dos Con lo cual Sé que si voy Aquí No voy a conseguir Las piezas Que necesito Entonces me tengo Que ir a otro lado Ya vale Es lo bueno De tener apuntado Lo que hay aquí Que yo ya sé Que aquí Aunque hay bastante Material De componentes Y de madera Por ejemplo Todavía queda bastante Pero de piezas Que es lo que más me urge No hay Entonces me voy a ir A otro sitio A ver si consigo piezas Vamos a ver Que sitios tenemos Tenemos casa tranquila Aquí hay un montón De piezas Supermercado Hay Grandes cantidades De piezas Este sitio Puede ser muy bueno Chalén ruinas Grandes cantidades De piezas Y escuela Bombardeada Un montón de piezas Vale Los mejores sitios de piezas Son chalén ruinas Y supermercado Aquí me dicen Que es probable Que nos encontremos Con otros buscadores Que no es demasiado Problema Otros buscadores Nos pueden quitar Algo O sea Lo que va a pasar aquí Es que Ellos van a estar Cogiendo cosas Y nosotros también Entonces Es a ver Quien corre más Aquí Aquí que había Sigue habiendo gente Allí que sobrevive Contra todo pronóstico Deben tener suministros Habría que robarles Vale Estos son gente inocente Que habría que robar Con lo cual Esto Podríamos coger Todo lo que queramos Pero Vamos a sufrir Problemas morales Por robar a gente inocente Entonces En principio Prefiero el supermercado Si voy a ir con Katia Al supermercado Yo creo que si Es lo ideal Vamos para allá Nuevo sitio Gente Supermercado Y mi objetivo Es pillar Un montonaco De piezas Vamos para allá Aquí lo de Apilar todo O sea Ir cogiendo todo Y apilarlo todo En un sitio Ya no va a ser tan útil Porque como hay Otra gente Cogiendo cosas Nos las puede quitar O sea Podemos dejar Todo el montón En un sitio Nos vamos Y al día siguiente Volvemos Igual no están Lo que hemos apilado ¿Vale? Porque hay gente No es como una casa vacía Entonces Aquí ya igual No hago lo de apilar Simplemente voy pillando Lo que encuentre Y ya está En el supermercado No sé si voy a necesitar Pala O Palanca Seguramente que sí Me voy a llevar la palanca La pala creo que no hacía falta En el supermercado Creo que no Vale Me llevo solo la palanca Vamos para allá A correr Aquí mira Me habría gustado tener a Pabel Ahora mismo Para este encuentro en concreto Habría sido mejor Pabel Porque ahora lo de correr Es de los pocos momentos En los que correr Es útil Ala, ala, ala Pólvora Es que esto es muy valioso A ver Me voy a coger la pieza seguro El agua Una de componentes Me voy a coger seguro Creo que pólvora hay que coger Es que es demasiado valioso Bueno De momento Voy a dejar los casquillos Y entramos A ver que me dice este Eh tú Debería haber bastante Para los dos No te preocupes Vale Como os he dicho Menos mal Que hay para los dos Porque el tío Lleva un fusil O sea Lleva una K Que nos puede reventar Vale Cojo esto Piezas para armas Me gustaría coger tres Para hacer el cuchillo Azúcar paso Comida así El tabaco voy a pasar Venga Seguimos buscando Hay que bajar abajo Cuanto antes Porque había por aquí Medicinas Cojo esto Cojo esto Una madera Me voy a llevar De piezas eléctricas A ver De momento Voy bien No sé si llevarme Por coger No Creo que prefiero Madera O O componentes De hecho El agua No sé si me la voy a llevar Si no consigo Un pool De mucha agua Lo dejo A ver De momento Pasamos así Voy a ir para abajo Creo que había por aquí Medicinas O algo Ah si Aquí 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 En los En los En los sitios cerrados Estos Puede haber cosas valiosas Vamos Vale Ingredientes medicinales Agua Una escopeta Rota Jolín Es que Seis de munición Vale Prefiero la munición Que la pólvora Desde luego Seis de munición Es la hostia Vendajes Me voy a llevar Las medicinas Servarias No Ingredientes medicinales Ostras Esto también está muy bien Es que aquí hay cosas Muy valiosas Pero es que quiero Materiales Tío Es que quiero Piezas y componentes Y Creo que voy a dejar La pólvora Me voy a llevar Solo la munición Y piezas de armas Sí Y agua Solo si consigo Un buen pool De agua Si no lo dejo Igual Paso el vendaje Me duele Dejar esto Vamos a pasar Tío Me duele Pero voy a pasar Piezas Vale Cigarro de liar De calidad Estoy dejando Muchas cosas Vamos a abrir Vamos a abrir Aquí Sería guapo Poder Cerrar Un hueco O sea Decir Esto lo dejo Cerrado Y aquí no entra Ni Dios Y así podría Guardar todo Ahí A ver Aquí Es que estos Me van a pillar De todo Sabes Esto me lo llevo Esto me lo llevo Vamos a abrir Vamos a abrir Aquí Estos cabrones Van a pillar De todo Es que lo van A dejar vacío Esto A ver Venga Abrimos Casquillos Bueno Esto me lo llevo Esto me lo llevo Madre mía Es que aquí Cosas muy valiosas Tío Como para estar Cogiendo madera Y componentes Uff Voy a coger La pólvora La madera No Esto no Venga Salimos A ver aquí Qué rabia Estar dejando Todo esto Pólvora Es que pólvora Cinco de pólvora Otra pieza Es que quiero Más piezas Tío Quiero un montón De piezas Quiero llegar A diez piezas Y voy cuatro ¿Sabes? Pero claro Es que es cinco De pólvora Y seis de munición Es que no me lo puedo Dejar aquí Esto tío Estoy por dejarle Los ventajes O la comida Lo que te digo Para coger más Qué rabia Tío No Aquí no era Aquí había munición O algo Estos están pillando De todo Los cabrones Igual no tenía que haber Abierto aquí Sí Lo que tenía que haber hecho Es no abrir Si no abro Ellos igual no podían abrirlo Igual no se lo llevaban Ahora como se lo he dejado abierto Se lo están pillando todo Sí Esa ha podido ser una cagada Importante Bueno ya nada Esa ha podido ser Una bonita cagada Vale Al menos dos Venga bien Pieza de arma Bien Agua Tenía que haber dejado Cerrado toda esta zona Abajo paso Venga Entramos aquí Entramos aquí Entramos aquí A ver Podría yo Intentar matar Alguno de estos Pero En teoría son inocentes Ingredientes medicinales Medicamentos Es que medicamentos Son muy caros Tío Pero la verdad es que Querría piezas En realidad Lo que quiero son piezas Pero esto es muy caro De momento voy a coger esto Luego ya veremos Si cojo otra cosa Voy para arriba A ver si encuentro algo De piezas o algo Se supone que hay un montón De piezas por aquí Aquí hay una pieza Pero ya tendría que dejar El medicamento A ver si encuentro más piezas Lo cojo Si no no Si consigo un montón De cuatro piezas Igual dejo Los medicamentos Venga Más agua Más pólvora Aquí ya hay otra pieza Es que dejar un medicamento Para coger de dos piezas Espera Voy a dejar esta madera De aquí Sí Cojo Sí, sí, sí Así Y voy a coger esta otra pieza De aquí Vale Y a ver si consigo más piezas Aquí Otra pieza Pero también hay un montón De casquillos Pólvora se puede seguir apilando Bien, bien No sé cuánto es el límite De la pila de pólvora Vamos, si puedo pillar mucho Genial, eh Tabaco De calidad Encima Es que estoy encontrando aquí Aquí hay puto oro, tío, macho Aquí hay que venir el próximo día, eh Lo malo es que encima No sé lo que hay Porque no lo estoy Como no lo tengo todo apilado No lo estoy apuntando Tiene que haberlo apuntado Espera Vamos a leer esto Tiene que haber estado apuntando Lo que hay en cada pila Un folleto descolorido Con un cráneo Y huesos cruzados Que dice Peligro No tocar La munición sin detonar Cualquier arma Munición O equipo abandonado O sin detonar Puede ser una trampa No toques nada No te arriesgues A sufrir una herida Cabe o morir ¿Cómo? No tocar la munición Sin detonar Cualquier arma munición O equipo abandonado Puede ser una trampa O sea, que hay trampas Por aquí No recuerdo yo esto, tío O sea, que puede haber Una trampa Que me explote en la cara Joder Eso sería tremendo, eh No recuerdo yo eso Café Piezas Vale Cuatro piezas Al menos me llevo Ocho piezas No son diez Pero bueno Joder, es que no voy a poder Hacer otra trampa, eh Necesito otras dos piezas Es que si no me llevo Otras dos piezas No puedo hacer otra trampa Hombre, de que para hacer la trampa También me faltan madera Y componentes Me falta de todo O sea, aunque tuviese las diez piezas No iba a poder, eh Hacerla Vamos, lo que queda aquí son Cositas de... Ricas, eh A ver Más piezas de armas Perfecto Queda bastante cosa rica por aquí Lo que pasa es que Tampoco son cosas que necesite ahora ¿Sabes? Son cosas que están Que están muy bien Son muy valiosas Pero no son cosas que necesite Ahora mismo Nada Y nada ¿Y había algo en el tejado? O me lo parece... Sí, sí Aquí hay un sitio para buscar Vamos para acá Ya es casi la hora de irse, eh Tenía que haberme venido sin palanca Y haber dejado todo eso cerrado Pero acá es que no sabía lo que había en esos sitios Y aquí no puedo coger más Más pólvora Bueno, he cogido un montón de pólvora Un montón de munición Esto ya te digo No me hace falta ahora mismo Pero es muy útil Muy valioso Pues ya está, ¿no? Ya no hay más Aquí no hay más Pues yo creo que nos podemos ir ya Espérate Que aquí había algo O esto ya lo he pillado Sí, no Ya lo había pillado Esto Esto ya lo había pillado Vale, pues vámonos Corre hacia la salida Son las tres además Ah, que se puede salir por aquí Vale Pues nos vamos Ha sido un buen material Y a ver si nos han atacado Estaba Bruno vigilando Espero que no nos hayan atacado Día 4 Vamos a ver Hoy he conseguido un buen botín Mira lo que tengo Y bien Noche tranquila Bien Mucho botín, ¿eh? Ha estado bastante bien Pero aún así No voy a poder hacer Por ejemplo La trampada de animales Seguro ¿Ves? No puedo Tengo las piezas Pero mira Me han faltado 4 componentes Pues casi, ¿eh? Casi lo tenía Casi lo tenía Igual, mira Tenía que haber cogido Menos madera Y 4 componentes Igual lo podía haber hecho Igual lo podía haber hecho Pero es que claro Sin tener todo junto Sin saber lo que hay Es difícil de valorar, ¿eh? Pues nada Vamos a ahorrar Es que no quiero construir Nada para Sobre todo para no gastar Ahora componentes Ni piezas Aunque igual Para la próxima noche Ya conseguiré Todos los componentes Que sea, ¿no? Esto está bien Pero Ir tapeando Está muy bien Para tener más defensas Contra los saqueadores Pero es que esto Cuesta madera Que te cagas 10 de madera Un sillón también estaría bien Me quedarían 8 de madera Tendría que conseguir Un poquito de madera Para hacer esto No, esto cuesta 5 Y 5, 10 Y tengo 13 Puedo hacerlo Pues igual hago un sillón Igual hago un sillón Porque siempre al final A lo largo del día Hay dos que se queden Sin hacer nada Y para que estén sentados Entonces puede estar bien Vamos a hacer un sillón Venga A ver si lo puedo hacer Por aquí Aquí arriba no hay hueco Pues lo hacemos aquí Vamos a colocar un sillón ahí A ver este está con hambre Pues que vaya a comer No, comer no, no Perdona, perdona Que es día 4 Solo les voy a dar de comer En días impares Este está cansado Que vaya a dormir Y esta también tiene que dormir Están todos con hambre No pasa nada Que pase un poquito de hambre Vamos a poner la radio Por un poquito de hambre No pasa nada Vamos a ver si hay alguna noticia nueva Días despejados Y por aquí Sufre extrema escasez De suministros Vale Nada nuevo Radio Eh, a ver Cama no puedo hacer, ¿no? No Me faltan componentes, tío Soy fatal de componente Pues nada No se puede hacer nada Ni siquiera el colector pluvial Nada, nada Bueno, al menos he conseguido un montón de piezas Lo siguiente que necesito Son componentes suficientes Y quiero hacer Segunda trampada de animales Urgentísimo Después Colector pluvial Y con eso ya Más o menos Tenemos Para mantenernos Algo de comida Obviamente Aun así tendríamos que ir consiguiendo cosas Para conseguir combustible Porque queda hasta el combustible Para cocinar Pero bueno Tenemos de momento Bastante comida, eh Seis latas de comida Esto da para comer el día cinco Para comer el día siete Y todavía tengo aquí carne Y estoy cogiendo carne O sea, tengo casi hasta comer Para el día nueve Casi Prácticamente Y sí, prácticamente Con esto puedo comer hasta el día nueve O sea, que bien Tenemos comida Ahora mismo La comida está solucionada De aquí a cinco días Que es muchísimo Así que lo siguiente Que quiero hacer es Un arma A ver si puedo hacer ya el cuchillo Que ya he traído cosas de No tengo componentes Joder Qué mal Me he traído las piezas de armas Pero no me he traído componentes Tío, siempre falta algo Tío, es que es la hostia Pues el cuchillo es importante Porque sin cuchillo Ir a un sitio Donde puede haber enemigos Es muy arriesgado Muy, muy arriesgado Pero bueno De momento como tenemos Algunos sitios a los que Volver Sin necesidad de atacar a nadie Por ejemplo A la casa abandonada Podemos ir Pues tampoco es tan grave ¿Vale? Entonces Puedo esperar un poquito Para el cuchillo También me gustaría ir haciendo La mejora del taller Pero esto ya Necesita una cantidad De componentes brutal El próximo día Creo que voy a ir A la casa abandonada Que ahí había todavía Muchísimo componente Para traerme un mogollón En plan Traerme 12 huecos Por 4 Me puedo traer 40 componentes Lo que sea Vamos Una barbaridad Aquí Otro sitio bueno Para poner una trampa De De animales Podría ser aquí ¿No? O aquí Hay alguien En la puerta Hostia Espérate Tengo algo Para vosotros Vamos a ver Que quieren Este no es el comerciante ¿No? Vamos a ver Tengo algo Para vosotros Hablemos A ver Pavel Habla tú Bueno Que hable Katia Que sabe negociar No te arrepentirás A ver ¿Qué quieres? Vivimos a varios bloques De aquí Hemos visto Que os habéis Refugiado en este edificio Y dado que vamos a ser vecinos Queremos pasar A visitaros Saludoros Os hemos traído Unas verduras De nuestro jardín Disfrutadlas Espérate Espérate Me van a ofrecer Gratis Cinco verduras Esto Me da malas pinas ¿Puedo darte cinco verduras? Es que si le digo que sí Acepto sus verduras Me van a pedir algo a cambio Que igual no quiero entregar Al cinco verduras Es la hostia Está muy bien Joder Es que no me acuerdo yo De este evento Le voy a dar que sí Pero me da malas pinas A ver que me piden Ya por curiosidad Vamos a decir que sí Sí Genial Nos vemos por ahí ¿Y ya está? No te creo No te creo Que me den cinco Verduras a cambio de nada No me lo puedo creer Que me han dado cinco verduras A cambio de nada Estarán envenenadas Si nos quieren matar O algo así Es que no sé tío Es que aquí normalmente Todo el mundo Son unos hijos de puta ¿Sabes? Es que Me extraña mucho Que sean buenas personas Tío Pero oye Puede ser eh Vale Este ya se ha despertado Pues que venga Katia a dormir Bruno Bruno Pues no tiene nada que hacer Pero vamos Como tenemos ya el sillón hecho Pues a descansar Aquí en el sillón ¡Hala! Necesitamos comida Dice Pero que dices Estamos forrados de comida Vamos No recuerdo un inicio de partida Con tanta comida Estamos muy 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 bien De comida ¿Eh? Ahora vamos a leer los bios Porque de vez en cuando Te van poniendo cosas En su diario Día 4 Mi historia Llevo más tiempo por aquí Que cualquiera de mis amigos Y parientes He conocido a gente famosa Y los lectores creen Que mis entrevistas Son divertidas e incisivas Pero cuando intento Escribir mis experiencias Me quedo en blanco Quiero buscar y abrazar A mi familia No escribir sobre ellos Ojalá los hubiera visto Más a menudo Bueno Este era el lacrimógenas Este no cuenta nada Y este tampoco Pues la verdad es que No hay nada más que hacer Creo que voy a darle A próxima noche Voy a apuntar primero Todo lo que tengo En el almacén Pues ya he apuntado todo Así que Nos vamos Con hambre Cansada Voy a esperar Por si esta Descansa del todo Si esta ya se pone Descansada Ya nos vamos Al siguiente día Vale Katia se acaba de despertar Así que Ya está Ya no hay nada que hacer Nos vamos al siguiente día A acabar día Vamos a la noche 4 Estamos todos bien Así que nada A dormir en la cama Bruno A rebuscar Katia Y a vigilar Pavel Y nos vamos A la casa abandonada Porque Tengo que coger Un montón De ahora mismo Lo que más me falta A lo que quiero hacer Quiero hacer Una trampa para ratones Un colector pluvial Un cuchillo Otra segunda cama Estaría bien Aunque no es estrictamente necesario Y luego ya Mejorar el taller de metal Nivel 2 Bueno muchas cosas Pero simplemente Trampa de ratones Colector pluvial Y cuchillo Necesito un montón de componentes Solo tengo uno Y necesito un montón De hecho no hay suficientes componentes En la casa abandonada Para hacer todo esto O sea que incluso Cogiendo todo componentes No podría hacer todo Algo Me faltaría Uno o dos componentes Para terminar todo Así que Vamos a ir ahí Pero porque sé que hay 24 componentes ahí Porque lo tengo anotado Y sé que son muchos Y sé que los puedo conseguir Sin ningún problema Porque todo lo demás Es jugársela Igual no consigues nada O consigues menos O consigues No lo sabes Entonces jugársela Es cuando necesitas algo Que no Que sabes que aquí No vas a pillar Pero es que aquí voy a conseguir Casi todos los componentes Que necesito No todos Pero casi todos Así que me voy a aquí Probablemente sea de los últimos Viajes que voy a hacer aquí Porque voy a dejar Muy poquito ya Pero vamos para allá Rebuscar Sin nada Por supuesto Vacío Esto es solo venir aquí Y llenarse de componentes A ver Vendré más veces Porque todavía Va a haber muchas cosas aquí Pero vamos Que me voy a Llenar de componentes Hasta arriba Porque aquí todavía hay Cosas útiles ¿Vale? Pero claro No son cosas Que necesite ahora mismo Vamos Quiero componentes 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 Fíjate Hay 6x4 24 Pero es que yo necesitaba 26 Creo que era Así que No es suficiente Así puedo llevarme Más cosas Obviamente Madera Mira aquí había Más pólvora La pistola rota Voy a aprovechar Me voy a llevar La pistola rota Y el juguete Hierbas Tabaco Y todo esto Creo que me da Más igual Voy a llevar Las piezas También Así ya sé Que no hay Piezas Y madera Más madera No sé Quizás son Demasiadas Cosas De estas Pero bueno Dejo aquí 10 maderas Está bien Dejar 10 maderas No Quiero llevarme Más madera Quiero llevarme Más madera Vamos a dejar La pistola Venga Me llevo Más madera Sí Yo creo que así Está bien O no Me llevo el juguete Venga Y me llevo Las 4 piezas Eléctricas Sí Venga Me llevo Las 4 piezas Eléctricas Que ahora mismo No me hacen falta Pero podrían ser útiles Para alguna cosa Vale Todo materiales De construcción Venga Salir Nos llevamos Todo esto Va a haber que venir Más veces Va a haber que venir Unas cuantas veces Más Pero bueno Me llevo Bastante Todo Ya no hay Ay mierda Se me ha olvidado Que no he mirado Lo que Bueno Ahora resto De lo que he pillado Vamos Ya no queda Ni un solo componente Ahí A ver si nos han atacado O no A ver Espero que no Porque tengo Muchas cosas Vale Noche tranquila Bruno se encuentra Un poco mal O sea que está Algo enfermo Pues ya he anotado Lo que queda En la casa abandonada Y venga A ver Bruno Estás enfermo Bueno Primero que duerma Katia Bueno Primero tenemos que comer Venga Katia come Y a dormir Vale A dormir Katia Ahora Este tiene hambre Y este también Tiene hambre Y está algo enfermo Vamos a cocinar Vamos a poner Primero la radio Suena música clásica A ver Si encontramos El tiempo Día despejado Ok Y noticias de la ciudad Por aquí La ciudad Su frescasez Nada Nada nuevo Música clásica A cocinar Pavel Que descanse aquí Bueno En la silla Ahora vamos a hacer Verduras Si Vamos a hacer verduras Alimentos cocinados Fabricar Y Pavel Que baje aquí A ver si puedo hacer Ya Mira Ya hemos pillado carne En la trampa Para ratones Salen dos Dos de carne Cogemos dos Una la volvemos a poner Para cebo Para seguir cogiendo Más carne O sea Utilizamos La propia carne De rata Para cazar Más ratas Son caníbales Fabricamos otra trampa Ahí Entonces Hemos conseguido Una de carne Fíjate Lo que hemos conseguido Es que es lentísimo Y se tarda Un Espera 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 Cierra 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 Esto Bueno Esto de cerrar Realmente No sé Si sirve Para algo Yo tengo la sensación De que si está cerrado Como que lo pilla antes Pero No estoy seguro Son teorías Locas Mías Con hambre Tú vete comiendo Y a ver Quiero otra trampa Para animales pequeños Y creo que la voy a poner Ah A ver ¿Dónde la pongo? Creo que aquí Esto es otra habitación Si la pongo aquí Esto está cerrado Si Ahí Venga Colocar Vamos a ponerla ahí Vale Este ya Está algo enfermo Pues De momento Que se quede En el sofá Bueno En el sofá No Mejor en la silla Porque va a tener que cocinar Otra vez ahora Venga Pavel Termina Vale Ya tenemos otra trampa Le montemos el cebo Más carne de rata Ok Ahora a comer Espérate 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 Cierra A comer Y ya tenemos Dos trampas De animales Activas Y puestas Importantísimo Hacerlo Cuanto antes Yo lo consigo Desde el día 5 Probablemente Se puede hacer antes Yo no lo he hecho Todo lo bien Que se puede hacer Se puede hacer Seguramente En el día 3 Bueno En el 3 Igual no Pero en el 4 Yo creo que si Se podía haber hecho Si yo haber calculado Bien las cosas Vamos Día 5 Tampoco está Vale Vamos muy bien De comida Necesito combustible Vale Ahora tenemos problemas De combustible Porque voy a quemar El libro no querría quemarlo La madera tampoco Es que me gasta Para hacer un combustible Tengo que gastar O 4 componentes O una madera O un libro Es que el libro El libro Mejora un poquito Me gusta tener Siempre al menos Un libro Creo que voy a quemar Madera Necesito quemar Dos maderas Venga Voy a quemar Dos maderas Para hacer dos Dos de combustible Y hacer La cocina De carne Más verdura Venga Vamos a cocinar Alimentos dobles Fabricar Venga Pavel A dormir Que ya está libre La cama Y Katia A descansar En el sofá O en la silla Venga La silla Y este está Algo enfermo Bueno Podría tomar Medicamentos Pero voy a esperar O sea Como va a dormir Este siempre En la cama Ya se le pasará Salvo que se ponga peor No le doy medicinas Y ya está Ya no tenemos nada que hacer Porque se quede ahí En el sofá Tranquilamente Este está durmiendo Y como veis Los días son Normalmente Bastante tranquilos Puede venir alguien A hablarle en la puerta A pedirte alguna cosa O a comerciar Pero vamos Hacer lo que tienes que hacer A lo largo del día Normalmente se tarda poco Voy a ver si Hay algo que podamos Fabricar El cuchillo Claro el cuchillo Igual ya lo puedo hacer ¿No? Que tontería A ver si puedo hacer ya El cuchillo El cuchillo lo puedo hacer Vale Podemos hacer el cuchillo Ya Si Creo que tener ya El cuchillo es importante Si ya podemos ir A sitios donde haya enemigos Es que sin cuchillo Ah se puede ir sin cuchillo Vale Pero es muy peligroso Con cuchillo Se mata muchísimo mejor Vale Ya tenemos un arma Un arma de filo Es muy bueno Un cuchillo O un hacha O algo así Y aquí Pues a ver Esto ya está hecho Una segunda cama Mira He gastado demasiada madera Una segunda cama Habría estado bien Pero vamos ya Como veis con una cama Nos vamos apañando ¿Vale? Lo que pasa es que es más rollo Porque tienes que esperar Que uno descanse Para que se ponga al otro Y tal Pero vamos Que se puede estar Perfectamente en una cama No es imprescindible Es mucho más Más cómodo de manejar Teniendo dos camas Pero Jolín Es que gastarse Hecho de maderas Cuando tienes otras prioridades Pues como que duele mucho Me gustaría mucho Ahora mismo Hacer un colector pluvial Pero como veis Todavía me faltan Cinco componentes Así que todavía no puedo Un filtro Podría ir haciendo también Es que el colector pluvial Cuesta quince componentes Pero lo hay que usar filtros Para O sea Una vez que tienes el colector pluvial Tienes que usar Un filtro de De estos Y te dan cuatro de agua Con lo cual Son en rea quince Más cuatro Diecinueve Componentes Para utilizarlo al menos Una vez Y luego ya es Luego ya una vez que está hecho Ya es todo el rato Haces un filtro Cuatro de agua Haces un filtro Cuatro de agua Pero claro También tienes que estar gastando Componentes en conseguir agua Pero como de momento Agua vamos bien Porque agua tenemos Bueno bien Que me he gastado ya bastante En cocinar Tenemos diez Si habría que ir haciendo ya el filtro Habría que ir haciendo ya el filtro Pero bueno Para el próximo día El próximo día Objetivo Colector pluvial Y hay que ir ahorrando también Para esto Taller de metal nivel 2 En cuanto se pueda Que esto es carísimo Esto hay que hacerlo cuanto antes Para poder ya hacer Otras herramientas Hacha Sierra Importantísimo Entonces esto también Corre mucha prisa Esto ya es lo siguiente Que hay que hacer Pero bueno Al menos ya tenemos Las dos trampas para comida Que está bastante bien Y nada Yo creo que vamos al día 6 Ya O sea A la noche 5 Esto ya no tiene nada que hacer Voy a apuntar Lo que tengo en el almacén Y eso Y ya está Y nos vamos a la noche 6 A ver a donde vamos Noche 5 Perdón Acabar día Y a ver Este a dormir en la cama Este a rebuscar Y este a vigilar Y ahora a ver donde vamos Porque en la casa abandonada Ya no quedan componentes Queda poquita madera Entonces ya aquí Hay otras cosas Pero no es lo que necesito ahora Lo que necesito ahora es Chorro 100.000 componentes Para todo lo que quiero hacer Que es taller de metal nivel 2 Colector pluvial Y una cama Bueno voy a quitarlo de la cama Porque Es que no urge Pero vamos Si no Simplemente Taller de metal nivel 2 Y un colector pluvial Ya necesitaría 35 componentes Teniendo en cuenta Ya que tengo 10 Vale Necesito 45 Pero tengo 10 Me faltan 35 O sea Un mogollón de componentes Me faltan también 13 de madera Me faltan también 5 piezas Y ya está Eso es lo que me falta Pero sobre todo Componentes Entonces tengo que ir a un sitio Donde haya muchos componentes Aquí fíjate lo que ha quedado Nada Un montón de armas Y cierta cantidad de piezas Por mercado Estalla super vacío Sale en ruinas Grandes cantidades de armas Y de piezas Pero no, no Quiero componentes Casa tranquila Piezas Comida Medicamentos Cruce Ostras Cruce francotirado Esto es sitio nuevo ¿No? El centro de la ciudad era preciso Con parques Plazas y monumentos Rodeado de edificios antiguos Por desgracia Numerosos incidentes De disparos a civiles Le han dado el nombre De cruce de francotiradores Este sitio es peligrosísimo Tal vez encontremos algo útil Pero es muy arriesgado Aquí nos pueden Tirotear Pero de lo lindo Pero claro Aquí hay componentes No, tampoco Grandes cantidades De materiales Bueno, cuando dicen materiales Creo que se refiere a componentes Y madera Las dos cosas Creo que se refiere a las dos cosas Aquí también hay grandes cantidades De materiales En el challenge ruinas Y la escuela bombardeada También Vale, entonces Obviando este sitio Que es súper peligroso Puede ir al challenge ruinas Que es robar Vale Que es malo para molar Pero es seguro para la salud O a la escuela bombardeada Que aquí que dice La mayoría de suelta No se ha derrumbado Hay que llevar una pala Y hay Algunos sin techo Que se han refugiado en el edificio O sea, algunos vagabundos Bueno A ver Creo que también sería robar O sea, más o menos Da más o menos igual Una cosa que otra, ¿no? Aquí hay más comida Grandes cantidades de armas Y de piezas Creo que prefiero ir A por los vagabundos No lo sé Un montón de medicamentos Un montón de piezas Sobre todo lo que quiero Es material Básicamente Creo que sí Voy a ir a la escuela bombardeada Me llevo la pala Porque aquí hay que Rebuscar mucho O sea, quitar mucho escombro Y no sé si la palanca A ver A ver Es que el chale en ruinas El chale en ruinas A ver Te pueden atacar, ¿eh? Es que aunque sean gente Medianamente inocente O sea, esto no es la casa tranquila La casa tranquila Sí que sé Que son gente Totalmente Pacífica Estos son totalmente pacíficos Es simplemente ir y robarles Pero el chale en ruinas Igual se defienden, ¿eh? O sea, si intentas robarles Te podrían llegar a atacar Y tendríamos que matarles Lo cual ya aumenta El nivel de estrés Que lo flipas Aparte de ser peligroso O sea, que esto no es Esto no es tan fácil El chale en ruinas Yo creo que voy a dejar El chale en ruinas Para más adelante Vamos a la escuela bombardeada Que los vagabundos Normalmente son más pasivos Estos no creo que me ataquen Así que no me voy a llevar Ni siquiera el cuchillo Me voy a llevar solo la pala Ya está, venga Así Me llevo la pala Y no sé si la palanca también Es que igual hay algo que abrir Me voy a llevar la palanca Por si acaso No sé si habría algo que abrir aquí Me traigo una cosita menos Pero venga Vamos para allá Pala y palanca Vamos, Katia Yo creo que no voy ni a mirar Entro y ya está Es que son vagabundos Y vamos a dejar todo en este montón Aquí sí que voy a apilar todo Vale, piezas y madera Vamos a ir corriendo Aquí hay gente Oye, ya las malas Si me atacan Les pego con la pala O con la palanca ¿Vale? O sea, no me he traído el cuchillo Porque creo que no me van a atacar Mira, aquí hay escombros Ah, mira Esto era una rata ¿No hay nada? Joder, vaya mierda A ver, por aquí arriba Abre, abre Escombros, ¿no? Venga A cavar Aquí hay que cavar un huevo ¿Vale? En este sitio Aquí hay vagabundos Aquí hay un vagabundo seguro A pillar esto Vale, cogemos maderita Bien Aunque lo que quiero Sobre todo son componentes Abrimos aquí Por cierto No podré subir aquí, ¿no? Sí, sí Sí que puedo Vale Aquí hay escombros Venga Limpiar esto también Aquí la pala A ver si no se me agota Porque Va a haber que cavar mucho Igual se me agota De tantos usos Vamos Pillar esto Cogemos todo bien Aquí había material del rico Uy, aquí hay mucho material, ¿eh? Cogemos todo Vale Coger A ver, dejamos esto Y me llevo esto Vale, vale Vamos para abajo Dejamos todo esto Dejamos todo esto En el montón inicial Y volvemos a coger cosas Vamos, vamos, vamos Deprisa Aquí todo Pum, 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 pum Volvemos para arriba Deprisa, 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 deprisa Corriendo Mira, igual ahora Para esta misión Igual habría sido mejor Pabel Porque había que correr mucho Igual me habría venido bien Lo de ser rápido Porque regatear No voy a regatear Con nadie Coger todo Vamos Para abajo Aquí hay que cavar otra vez No me va a dar tiempo, ¿eh? Me parece a mí Aquí hay que cavar dos cosas Madre mía Hay que cavar un huevo Pues te digo una cosa Prefiero cavar todo Para no tener que volver a usar la pala aquí Para la próxima vez Venir ya sin pala Cavar todo Y abrir todo Aunque no rebusque Ya simplemente voy a cavar Y abrir Hay que quitar todos los montones Venga, ya no voy ni a buscar Ah, y aquí hay una reja Pero igual puedo entrar por ahí Para la reja necesitamos un serrucho Abrimos Se han vuelto a llevar mi comida Hostia, pero aquí hay un montón de homeless Pero un montonaco Vale, venga Paso de vosotros Cerramos aquí Vamos a dejar a los homeless tranquilos A ver si hay algo por aquí Vamos, vamos, vamos Por aquí no se puede ir, ¿no? Vale, vamos a rebuscar aquí Cogemos Vamos a coger lo que hay aquí Cogemos Venga, pues pasamos de los homeless Yo creo, ¿eh? Pasamos de los homeless Voy a ver si puedo entrar en este cuartucho Desde aquí Hola, lo que hay aquí La virgen Madre mía No se puede abrir Hay que intentar abrirlo por el otro lado Ah, que rabia hay que dar toda la vuelta, tío Pues no me va a dar tiempo a ver todo, ¿eh? No me va a dar tiempo a ver todo Ni de coña Eso en las tres Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya Al menos quiero A ver si puedo abrir aquí No, solo puedo mirar Para entrar aquí necesito un serrucho Vale, pues vámonos ya Me han quedado cosas por ahí Había más madera Y sitios que buscar Por la zona de los vagabundos Pero vamos Elegimos ya lo que nos llevamos Y ya está A ver, quiero Chorro cientos mil componentes Madera Hostia, la pala se ha quedado un poco tocada ya Sí Vale, me llevo cuatro partes Porque también necesito cinco partes Y yo creo que Componentes Y componentes Es que necesito una barbaridad de componentes Madera Necesitaba ocho No, necesitaba trece Me llevo ocho Vale, venga Lo vamos a dejar así Voy a apuntar esto Y voy a apuntar Que había por ahí también Como ocho más de madera Que no he cogido Y seguramente habrá más cosas Pero bueno Hay seguro esto Más ocho de madera Vale Y nos vamos, gente Me llevo todo esto Que no es tan mal Bastantes componentes Algo de madera Y un poquito de piezas Venga, vámonos Que ya son las tres Igual me hubiera dado tiempo A coger la madera Y traerla, eh Eso igual sí Y gente Ya lo vamos a dejar aquí En el día seis El próximo El próximo vídeo Ya empezamos con el día seis Hoy lo dejamos aquí Y hemos conseguido Bastantes cositas, eh No ha estado mal El capítulo de hoy Hemos conseguido hacer Las dos trampas para ratones Otra vez nos han asaltado Es que esto es de continuo, eh Es que es brutal Hay que mejorar las defensas, eh Tenemos que tapear cosas Tenemos que mejorar las defensas Para que no nos asalten tanto Pero bueno, gente Ya lo dejamos aquí Dale un like si os ha gustado Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.